Música Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Y aquí estamos, un nuevo truco de como tener El torso desnudo y Los brazos también Completamente desnudos, bueno estoy con lo del chaleco Pero vamos, que era por ponerme Otro conjunto, vale Bueno vamos a entrar a la típica tienda Vale, entramos en las prendas superiores Lo único que tenemos que entrar es aquí en sacos Que significa chaquetas, yo lo digo en latino Porque me lo compré, me lo acaban de preguntar Que como lo compré en latino, que me lo compré En latino, vale Compramos frag negro, perdón por la tardanza Y la última, vale Que está aquí, que es la de blazer De lujo, vale, la chaqueta de lujo Y luego nos vamos a camisas Y tenemos que bajar por aquí, que tenemos que comprarnos La roja, esta A cuadras, vale Entonces una vez la compráis, nos vamos Al apartamento Joder, iba a decir ya otra vez A aeropuerto Y bueno chicos, como veis estamos entrando en mi apartamento Lo único que tenéis que hacer es ir aquí Al ropero O por aquí, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A toda la izquierda A la izquierda A recto y a la izquierda Y bueno, le damos a cambiar ropa Y en prendas superiores En sacos tenemos que ponernos el frag negro, vale Y luego ponernos en camisas Ponernos la de cuadro roja Y como veis, aquí entramos en sacos Blazer de lujo Y tenemos esto completamente Invisible Y ahora lo que tenemos que hacer Es salirnos Del menú de la ropa Al móvil, vale Sacar el móvil Uniros a una actividad Al azar Sacar el móvil Darle a cualquiera de geral Darle a que sí Darle al Cambiar de ropa Prendas superiores Sacos Y ponernos encima de la de blazer de lujo Y esperar a que cargue la La partida Vale, una vez estáis aquí Esperáis a que cargue la partida, vale Entonces una vez que Cargue la partida Dejais salir Y abandonéis la actividad Y bueno, como veis aquí Tenéis todo esto desnudo, vale Invisible Y le dais otra vez a cambiar ropa Nos vamos a Prendas superiores, perdón Nos vamos a chalecos acolchados Nos ponemos el El chaleco de sigilo táctico Y nos lo quitamos Y como podéis ver Tenemos El torso Y los brazos Completamente desnudos Invisibles Este truco es guapísimo Deciros que Solo vale para la Next gen Que se me ha olvidado antes Decirlo Solo para la next gen Me ha costado bastante, vale He tenido que cambiar Lo de PC de sale Y esas cosas Bueno, me encantaría llegar A unos 30 30-40 likes En este truco No creo que lleguemos Pero bueno Me haría mucha ilusión Para seguir subiendo trucos Y bueno Había subido el de los brazos El del torso Y ahora Combinación, vale Y bueno, pues eso Espero que lleguemos A unos 30-40 likes Y nos vemos En el próximo truco Chao